¿Cómo se usa esto, ah? ¿Aquí se pone algo? Ah, con el pico adentro. Sí, claro, adentro, adentro. Ya fuiste. Pero no importa, ponle este... De ahí lo cortas. O sin pico, si no, también se puede sin pico, ah. Sí, puede sin pico, puede sin pico. Ok, 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 ok. Voy bien, voy bien, entonces no pasa nada. Bueno, es realmente sorprendente que a estas alturas José Miguel Arguelles no sepa cómo se utiliza una manga. ¿Puedo guardarlo en esto o echadito mejor? Sí, si quieres guardarlo en eso. Marquen sus mangas, no se confundan, ¿no? Justo me va a tocar la bebida como... Un champiñón, me estoy poniendo este. Pongan su horno a 180, cuando puedan. La idea es esto, ¿no? Hacer esto con las papas, miren. Así deben quedar las papas, como un huevito. Ok. ¿Está bien? Sí. Esta noche el maestro Gocchio se apoderó de la cocina. Los participantes le piden tregua. Los participantes quieren que el maestro Gocchio se detenga. ¿Cómo no cerrás esto? El mío tiene un hoyuco. El mío tiene un hoyuco. Lo puedo poner con el tío, el mío no tiene pico. El mío no tiene pico. Ya, espérate. Para no confundirme. El tío con pico, el mío sin pico. Realmente estoy sintiendo más frustración de lo normal en esta cocina. Ya voy, dos papitas torneadas. ¿Cómo van? Ya se acaban las papas, tenemos que ir con el pollo. Ya no podemos estar esperando más el pollo. Vamos, participantes, agilidad. Un ojo siempre en el maestro Gocchio y el otro en su estación. Vamos. Ya sabes, Ivana, un ojo, un ojo en el maestro Gocchio, un ojo en tu estación. ¿Dónde están tus ojos ahora? Un ojo. Un coco, un coco, un coco. José Miguel. La torneada me tiene, pero... Torneado, estoy torneado. Acuérdate que es un poquito más largo. Está bien ahí, ese lo vas a hacer pequeñito, pero puedes empezar por acá y con tu cuchillo torneador darle forma. Y le vas dando vuelta. Le das forma y le vas dando vuelta. Le das forma y le das vuelta. Sí, de extremo a extremo, de punta a punta. De punta a punta. Haces como un... Como una pequeña curva. Ajá. La papa, otra vez problema con las papas. ¿Por qué tengo tanto? Primero los cubos en la gastrotón, en la técnicatón. Y ahora las... Esto va a ser bolitas de fútbol americano, no me gusta. Y vas acá, hasta generarle una puntita, ¿ves? Y de ahí sigues así, 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 hasta darle forma. Empieza por estos lados, para que esta parte plana la conviertas en una curva y te va a terminar como un baloncito de fútbol americano. Pero es así, alargaditas. Ya. Vamos. Algo así. Un segundito. Sí, algo así. Gracias. Una un poco más chiquita que la otra. Este es fútbol para niños. Ya voy cuatro, me faltan dos, ¿ah? ¿Eso es una amenaza? ¿Eso es una amenaza? Pongo una y creo que no me van a alcanzar porque dijo tres por plato. Así que vamos a la velocidad de la luz. De punta a punta. Ok, no puedo frustrar. La torneadora. La torneadora. Esto es primer ciclo de cocina. Bueno, yo, primer ciclo, Dios. Ya, acabé con las papas. Definitivamente tuve un problema en la motricidad fina inicial porque... Pues... Sí, como que bárbaro cómo le sale la papa a esta chica. Como que no. Ahora sí, amiguitos, tenemos que seguir con el pollo. Y las papas no las ponemos todavía. Sí, sí, las voy a poner de una vez. De una vez, con agua fría nomás, ¿no? Desde agua fría, con sal. Son seis, ¿no? Son seis. Así que no se te malogra ninguna, ¿no? Tengo siete. Mejor. ¿Qué? ¿Ya tienen el pollo en la tabla? Sí. Bien. No, no. Cuidemos la piel, no dañemos la piel. No, la saqué. Ah, ¿por qué? No sé, yo no te dije. ¿Puedo agarrar otro pollo? Lo primero que vamos a hacer es retirar la segunda parte de las alas. Fíjense acá, ¿no? Tenemos el drambet. Esta parte de acá la dejamos. Vamos a sacar la parte que tiene dos huesitos. Aquí cortamos, aquí. Bueno, lo que pasó con Ivana Iturbe. Ivana Iturbe se adelantó, le quitó el pellejo al pollo y no se le quitaba el pellejo. Así que ha tenido que perder tiempo yendo desde su estación a la refrigeradora para sacar un nuevo pollo y empezar nuevamente. Uy, uy, uy. Por eso es importante seguir al chef, pero no tanto adelantarlo. Especialmente en esta parte en la que ya como está mostrando cómo extraer el huesito que Ivana dejó en su preparación anterior y que tristemente Nelly encontró en su boca. Cierto. Solo el ala, ¿no? Sí, los excesos de grasa que vemos acá también los podemos sacar. Ese es el musnito, ¿no? Sí, ese lo dejamos. Acá he hecho dos huequitos. Ah, el huesito. Acá el hueso está acá y está acá. Entonces yo he cortado en la parte externa del hueso. Ahí voy a meter mis dedos. Ajá. Llego hasta el corazón, donde se une ese hueso de la suerte. Ajá. Balanqueo, quiebro. Y ahora lo sacamos. Ese hueso que se le quedó en el hilo, ¿no? Ese pedacito ahí y un pedacito más que se me quedó acá. Ok. Lo sacamos con cuidado. Y va a ser más fácil después sacar la pechuga de la carcasa. Ok. ¿Cómo van? Quitando el hueso. ¿Ya lo sacaron? En eso, en eso estoy. Ay, huesito de la suerte completito. Le sacamos todo el hueso, ¿no? Sí. Me quedo con las dos pechuguitas. Sí. Y con la alita, ¿no? Así, miren. ¡Wow! No vale si le saqué todo, la alita. No sé, eso... Lo pedido es esto. ¿Qué te digo? ¿Hay otro pollo? ¿Otro pollo? Gracias, Pinky. Ay, siempre. Bueno, queda así, ¿no? La carcasa. Limpiecita, sin exceso de carne. Eso lo podemos usar para un fondo, para una sopita. Ahorita no lo necesitamos. Vamos a detallar esta pechuga, limpiando bien todos los excesos de grasa. La detallamos. Luego, vamos a retirar el filete pejerrey o sasami. Aparentemente, ya como habló un idioma, los participantes otro. ¿Qué es eso? No, no sé qué es. Los sasamis a un costadito. Y detallamos bonita nuestra pechuga. Bien, una vez que tenemos los sasamis limpios, miren cómo está limpio, le he quitado una venita blanca que tiene, que es un nervio. Lo vamos a abrir procurando hacer una mariposa. ¿Entienden eso? Vamos a hacer un corte en el centro y vamos a abrir hacia los costados para que se pueda abrir. ¿Sí? Procuren que no se les hagan huecos. Había que practicar fileteando pollos, trozando pollos, pues. Desconocerían el sasami. Ahí le estás haciendo... Ah, le estás como fileteando. Lo estoy abriendo porque esta va a ser nuestra tapa. ¿Qué ha pasado? Me quedé sin sasami. Te quedaste sin sasami. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con él? ¿Te lo comiste? No, no sé. ¿Desapareció? Se puso así. Uy, se puso, eh. Pero sin mi intención. Está bien, claro. No, no, me imagino. Vamos, Ivana, eh. Oye, José Miguel, ¿cuál qué dificultades has tenido tú? Bueno, estar a la par con... Y ahora te han quitado toda la visión. Vamos a generar un bolsillo. Sí, ¿sabes qué? Voy a... Vaya, 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 vaya. Bien. Sabia decisión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte acá al centro. Sin llegar abajo. Y vamos a generar un bolsillo. Para que ahí vaya nuestro relleno. Vamos a seguir ahí. Miguel, ven. ¿Se das cuenta? Sí. Estoy entrando hacia acá. Y ahora aquí. Que es en la misma... Y el sasami va a servir para tapar el relleno. Entonces, cuando esto entre a la sartén, por el lado de la carne, se va a contraer. Y al contraerse, se va a quedar el relleno adentro. Ok. ¿Entendieron? Es como un machimbrado. Tenemos un bolsillo donde va a entrar el relleno. Esto se va a cerrar acá. Y con esto, lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a meter por encima. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos una. Y ahora la otra. Entonces, aquí, esta piel la vamos a sacar. Creo que dijo que la piel la sacábamos, ¿verdad? Bueno, ya, ya, ya.